Hola mami, soy tu hijo y escucho tu corazón, palpita aquí, al lado mío, son latidos de dolor, sé que tú quieres que nazca, te oí hablar con el doctor y sentí como tus ojos lloraban sin compasión, mientras decías, doctor, haga todo lo posible por salvar a mi pequeño, porque sin él, nada sirve, no quiero lujos, ni riquezas, si él ya no está junto a mí, o salva usted a mi pequeño, o yo me voy a morir. Y yo estoy aquí mamá, latiendo dentro de ti, sabiendo que tú me adoras y que te mueres por mí, pero sé que hay un problema y yo no voy a nacer, mis sueños en esta vida nunca llegarán a ser. Hola mami, soy tu hijo y escucho tu corazón, siento que lo pases mal, que no aguantes el dolor, mas no te apures mamita, soy feliz de haber vivido unos meses en tu vientre, aunque al final no he nacido. Haber vivido contigo habría sido un gran placer, pero posible no ha sido. Voy a morir sin hacer, morir sin haber vivido, vivir sin haber nacido, parecen contradicciones, pero a mí me han sucedido.